Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estés aquí. Hoy vamos a hablar sobre el video hosting que hace parte de todos estos nuevos cambios que trae Builderall 4.0. Así que quédate hasta el final para ver las ventajas que tiene esta nueva herramienta. Hola, bueno, ya estamos aquí dentro del hosting de videos de Builderall. Entonces, ya había subido dos videos. Mira, aquí uno y aquí dos videos. Lo podemos ver aquí en el lapicito. Le damos clic, ¿sí ves? Ya lo subí. Y en el otro le damos clic y mira, también lo subí. ¿OK? Ahora vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Entonces, le decimos aquí agregar video. Le puedes dar un nombre. Y le vamos a dar aquí subir video desde tu computadora. Ya lo puedes subir o desde donde lo tengas. Lo tomas, le dices abrir. Y obviamente, dependiendo del peso de tu video, así mismo, pues se va a demorar. Este es un video pequeñito de 17 segundos. Por eso subió rapidísimo. Le decimos OK. Perfecto. Ya lo tenemos acá. Mira. Ese es último. Vamos a cambiarle el... Mira, ya subió. Perfecto. Pero voy a cambiar el nombre para que no se me vaya a confundir. Listo. OK. Perfecto. Ya lo tenemos. Perfecto. Ahora, está la parte de... Para que tú puedas ver el video, ¿cierto? Aquí viene una herramienta que es la parte de configuración. Es algo muy sencillo. Aquí puedes colocar el nombre. Esta parte es una parte de conteo. Te va a salir el número 5, 4, 3, 2, 1 y arranca el video de manera automática. Hay 5 plantillas, entonces tú puedes escoger. Vamos a mirarla. Le vamos a dar preview. El Temp 1. Mira. ¿Cómo te sale? Podemos ver el Temp 2. ¿Sí ves? Ya tú lo escoges. Básicamente, el que tú quieras. OK. Y está. A ver, vamos a ver. Ya lo puedes mirar con tiempo. Vamos. Voy a dejar este último, el 5. Aquí en este botoncito es básicamente para mostrar el título del video cuando esté pausado el video. Y bueno, aquí si lo que quieres es darle como una carátula al video antes de iniciar, puedes dársela acá. La puedes subir. Puedes tomar una carátula. Y le dices abrir. Generalmente son los mismos porcentajes de un canal de YouTube, 720 por 1080, dependiendo la escala que tú manejes. Ok. Aquí la puedes borrar. Y acá, básicamente es el tamaño en el momento que tú lo vayas a colocar, según el espacio que le estés dando en la página donde lo vayas a cargar. Entonces, yo le voy a decir que cover, por ahora. Y bueno, una parte aquí de protección que es importante es agregar el dominio donde está básicamente todo tu material. Entonces, vamos a agregarlo acá. Listo. Quedó agregado. Le decimos edit. Y perfecto. Ok. Bueno, ahora para llevar el video a nuestra página, ya sea webinar o ya sea una presentación, ya sea algo especial que tú quieras hacer. Obviamente, la idea es llevarlo a Chita. Entonces, yo ya abrí una página en Chita donde coloqué mi logo. Voy a mostrarles cómo se hace. Aquí en herramientas, básicamente vienes aquí a elementos, buscas la herramienta eFrame. Mírala. Y la arrastras acá. Ok. Perfecto. Y volvemos aquí al video. Voy a tomar el video que me interesa colocar aquí donde están estos símbolos. Le doy clic y le digo copiar el código eFrame, que es el que está acá abajo. Aquí te da también una URL, pero puedes copiar el eFrame, que es lo normal. Te viene esa Chita. Y acá, donde está el lapicito, le das doble clic y donde dice insertar código HTML, tú simplemente vas a insertar. Y acá, donde está el lapicito, le das doble clic y donde está el lapicito, le das doble clic y donde está el lapicito. Ok. Ya lo dejé andar. Cada vez que tú lo muevas, pues él se va a reproducir por ahora. Ok. Obviamente tú lo puedes mover mientras se esté reproduciendo, no hay problema. En este caso yo lo voy a guardar. Y lo voy a guardar desde Chita. Y luego le dices repubblicar. Ok. Ok. Aquí le decimos repubblicar. Y luego vamos al sitio. Yo lo coloqué aquí, en este pendiente. Vamos al sitio para ver cómo quedó. Mira. Así aparece. Y ahí te empieza a reproducir. ¿Sí ves? Ahí te empieza a reproducir. Bueno, tú puedes hacer todas las pruebas que tú quieras. Es la idea. Digamos que lo importante aquí en este video hosting. Que tú aquí no vas a tener ningún tipo de publicidad externa. Generalmente cuando uno está manejando este tipo de proyectos digitales. A veces colocamos los videos de YouTube o de Vimeo. Y siempre se ve la marca de ellos. En este caso no. Ya digamos. Es importante cuando haces un proceso de manejo de marca exclusiva. Tener este tipo de espacios. Para que tu video no muestre otro tipo de marca. Cuando estás manejando marca. Las grandes agencias. Los diseñadores. Saben muy bien el manejo de marca de las empresas. Entonces estos espacios exclusivos. Donde puedes almacenar el video de manera limpia. Sin que haya ningún tipo de publicidad externa. Son muy esenciales. En el momento de un proyecto digital. Y en el momento de manejar tu marca de manera exclusiva. También es interesante ver que puedes manejarlo para webinars. Para presentaciones exclusivas y especiales. Y algo muy importante. Y es que también puedes subir los videos de tus cursos. Donde no va a tener ningún tipo de publicidad externa. Porque a veces cuando tiene esa publicidad del logo de YouTube. O el logo de Vimeo. La gente cliquea. Y los manda a los canales. Los distrae. Bueno, entonces aquí la idea es que si también tienes cursos. Los puedas subir tus videos de los cursos. Los puedas guardar aquí en este video hosting. Donde la persona no va a tener ningún tipo de distracción. Desde la publicidad de otros hosting. Como Vimeo o como YouTube. Esto es básicamente lo que te quería mostrar. Ya tú puedes explorar la herramienta. Es muy sencilla. Puedes colocar todos los videos que quieras. Obviamente. Entre más videos. Pues más espacio vas a ocupar. Algo muy interesante es que. En el caso de Vimeo. Un ejemplo. Vimeo maneja planes. Vamos a mostrarlos acá. Los planes que maneja Vimeo de 7 dólares mensuales por 5 gigas de espacio en video. Eso quiere decir que aproximadamente tienes que pagar 80 dólares. Solo para guardar tus videos. Solo para guardar tus videos. Acuérdate que la plataforma de Builderall por un plan de 69 dólares. Tú vas a poder tener todas las herramientas de marketing digital. Y también el video hosting. Entonces Builderall en este nuevo plan. Y en este nuevo lanzamiento del 4.0. Agregó esta herramienta. Porque es muy necesaria para nosotros. Los que manejamos proyectos digitales. Para los lanzamientos. Como les decía. Los webinars. Este tipo de detalles que les expliqué anteriormente. Para el manejo de marca. Para hacerlo mucho más limpio. Y mucho más profesional. Y que el usuario en el momento que vaya a ver algún tipo de presentación. Algún tipo de webinar. O los cursos que tú vayas a hacer por medio de tus videos. No encuentre otro tipo de distracción. Así es básicamente. Entonces Builderall por el plan de 69 dólares. Te está dando las 42 herramientas. Incluida esta. Que es un potencial también. Como te digo. Para todos los que manejamos proyectos digitales. Entonces. Espero haberte explicado. A grosso modo. Ya puedes ingresar. Puedes mirar tú. Explorarla más. Hacer todos los cambios que tú quieras. Revisarla. Es muy sencilla. Y bueno. Si quieres realmente entrar a este mundo online. Es importante hacerse de una muy buena herramienta. Donde no tengas que pagar adicionalmente otras herramientas. Sino que tengas todo allí. Si tu plan es básicamente. O tu proyecto. O tu negocio. Es básicamente online. O ya estás en el proceso de digitalizar tu negocio. Digamos que en este momento. La mejor herramienta que existe en el mercado. Es Builderall. Es la más completa. La más veloz. Y la que tiene todos los elementos que requieres. Para que tú. No tengas que comprar adicionalmente. Otras herramientas para adaptarlas. Entonces te dejo. Aquí la información final. Si quieres saber más de Builderall. Nos puedes contactar. Aquí abajo te dejo otras opciones. Para que tú puedas ver. Hay un plan de un dólar. Para que durante 30 días. Tú puedas ver. Toda la herramienta. A través de unos entrenamientos que te dan. La puedas explorar. Si quieres saber un poco más de la herramienta. Que te explique. Aquí de abajo te dejo. Toda la información. Para que te puedas contactar conmigo. Así que bueno. Espero disfrutes de esta herramienta del video hosting. Ok. Chao. 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 Chao.